Hola a todos, soy Black Food Master y el día de hoy les traigo una review de Nagatoro. Rosario Vampire, We Never Learned, Nisekoi y Longhina son series donde los senpais son sumamente respetados. Nagatoro no funciona así. Esta es una serie de 20 tomos, 154 capítulos que ya se encuentra terminada, la cual se va a tratar sobre Hayase, la cual es más conocida como Nagatoro, y el senpai, que en realidad se llama Naoto pero casi nadie se acuerda de su nombre. A él le gusta la pintura, a ella el nadar y el judo, y estas dos personas completamente diferentes van a verse involucradas en muchas situaciones que los van a hacer vivir muchas, muchas experiencias durante la preparatoria con un muy bonito final. Espero que te logre gustar, Nagatoro. Gracias por ver el video.